El presidente de la República, Jimmy Morales, junto al ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada y el titular de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, Miguel Ángel Moyer, convocaron a todos los sectores de la sociedad para oficializar la presentación del proyecto de presupuesto de ingresos e egresos de la Nación 2017, que suma 79.830 millones de quetzales, un 12.0% superior al ejercicio fiscal del 2016. Documento que será llevado al Congreso de la República para que se conozca en la sesión plenaria y así se aprueben los montos que le serán asignados a cada institución del Estado. Es necesario que planifiquemos a mediano plazo, agregó Morales. Solo los conadores, o el conador, era más o menos un 50% de récord de raza para este año. O sea que de los más o menos 2.500 millones de plazos presupuestados, 1.250, 1.300 millones era para pago de deuda y arrastro de bienes del periodo anterior. Si estamos jalando a esos proyectos, también creemos nosotros que es necesario que planifiquemos y presupuestemos también así, para que el presupuesto de un año no afecte al año siguiente. Este presupuesto abierto reunió a todos los sectores de la sociedad, donde presentaron sus necesidades y proyectos durante su gestión. Agregó que solo teniendo los recursos en el tiempo adecuado, se tendrá una mejor ejecución y defendió que su administración demostró la capacidad de utilizar un presupuesto con transparencia, innovación y eficiencia. Sus tres principales ejes de este proyecto se enfocan en salud, educación y seguridad y justicia. Para DCAT me informó Noé Pérez.